más haces el primer noticiero. Le saluda Alejandro Rá desde la ciudad de Miami a las 11 de la mañana con 27 minutos en la costa este de Estados Unidos para llevarle una noticia de último momento. El gobierno de Brasil acaba de dar a conocer los resultados del examen de coronavirus del presidente brasilero Jair Bolsonaro. Ya se conoce que ha dado positivo al COVID-19. Esto ya se acaba de denunciar por parte del gobierno de Brasil. Recordemos que Jair Bolsonaro ha sido uno de los mandatarios a nivel global que ha estado más en contra del uso de las mascarillas e incluso ha dicho, subestimado de alguna manera la potencia de este virus diciendo que sería una simple gripecilla. Así estoy citando sus palabras. Marcos Moreno está con nosotros en vivo desde Río de Janeiro con más información sobre esta noticia de último momento. Marcos, estábamos en Café CNN desde las 6 de la mañana a la espera de los resultados de este examen ya que se conocía que tenía algunos síntomas como la fiebre al igual que dolores musculares. ¿Qué implica ahora que Jair Bolsonaro dé positivo al coronavirus y cuáles han sido sus acciones estos últimos días? Que bueno, teniendo en cuenta cómo funciona este virus y cómo lleva a cabo el contagio, ha estado en el momento óptimo de contagio para otras personas. Buenos días, lo ha hecho él mismo, ha salido en una rueda de prensa improvisada para varios medios, es verdad que salía con máscara, pero los ha convocado, los reporteros están ahora mismo cerca de él con los brazos y los micrófonos. Lo ha confirmado, ha dicho que ha dado positivo, que venía sintiendo dolor muscular y fiebre, algunos de esos síntomas y que por eso se había sometido a este examen. Él ha dicho, sin embargo, que no hay que evitar las medidas de aislamiento social y ha vuelto a promover, ha vuelto a defender la vuelta a la economía. Él ha dicho que ya se está tratando con hidroxicloroquina y azitromicín, eso fue ayer a las 5 de la tarde y hoy de nuevo a las 5 de la mañana, dice que él se encuentra bien. Dice que si de hecho él la hubiera tomado de manera preventiva no estaría haciendo nada, preocupado por los contagios y volvió a decir que, bueno, en definitiva esta enfermedad no es muy grave y que no estaba a favor de las medidas de aislamiento social. Lo ha hecho, lo está haciendo ahora mismo en directo para varios medios con algunos de los reporteros que él mismo ha convocado el resultado de su test de COVID-19. Recordemos, Jair Bolsonaro ha estado positivo en el test de COVID-19 que se realizó ayer en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasil. En este momento, según los expertos constitucionales, que yo mismo consulté en cooperación con ellos en ese momento, recordemos que estamos con un ministro interino de Salud y sin ministro de Educación en el país, así que hay grandes cosas por hacer en Brasil con nuestro presidente enfermo por coronavirus. Gracias por acompañarnos, Marcos Moreno, en vivo desde Río de Janeiro. Jair Bolsonaro, el presidente del segundo país más golpeado por la pandemia, ha dado positivo por el coronavirus. Les informó Alejandro Horá, desde la ciudad de Miami. Regresamos con esta programación habitual.